Llevar la rienda de la gobernabilidad en el Estado. Dijimos que para gobernar Puebla se necesitaba y se necesita verdaderamente consensibilidad política. Una persona que atiende a la salud en Puebla no se atiende a la educación. ¡Estamos más unidos! Compañeros, desde este micrófono, desde este sonido que nos manifestamos en contra de la política que encabeza el actual gobernador.